Esto es una copia de los instrumentos ceremoniales teotihuacanos. El nombre del instrumento originalmente se le conoce como chirimía, que fue el instrumento que se utilizó en este lugar para hacer ceremonias y para comunicarse. Y las figuras representan, por ejemplo, este grande representó a Quexalcóat, que simbolizó la fertilización de la tierra, la columna vertebral del hombre. El pequeño representa un guerrero águila, que simbolizaba la custodia de los templos. El guardia sacerdotal se le conoce con el nombre de Ocelor. Yo voy a interpretar melodías prehispánicas típicas de este lugar. Muchas gracias.